Como dices tú que no te amo yo ¿Cómo piensas que jamás te adoré? Tírame a los ojos y lo trabe Ahora mismo me muero en el dolor ¿Cómo piensas que jamás te adoré? Tú que a mi toque no nado Y lléjole al mundo cuando te querido O el inocente que riega feliz Yo cuantas veces he llorado Tanto que sufrimos por verte admirado Otras veces así Me pides tanto, tanto, tanto Y solamente puedo dar de amor Me pides tanto, tanto, tanto Y solamente puedo dar de amor Tú que tienes que lluvia El mar a la nube El cielo a la tierra Y tú por qué no lo intentas A ver si lo logras Y encuentras maneras Solo porque te quiero Solo porque te quiero Me pides mi reina Me pides una columna Todas las estrellas Solo porque te quiero Me pides mi cielo Me pides una columna Todas las estrellas Ay, me pides tanto, tanto, tanto No puedo darte más de lo que soy Me pides tanto, tanto, tanto No puedo darte más de lo que soy ¡Oye, en el camino! ¡Los vamos! Te quiero Hace bastante calisito No hay muy calisito ¡Los vamos! ¿Y en el tiro de oro? ¡Glaro, claro! Y mientras más la gente ¡Ándanos allá! ¡Vamos! ¡Qué chico es! ¡No le pagan! Y el chino es el sol que me viene de sufrir Y en mi tarde te voy a caminar Y el tiempo se toma, debemos decir Y el ocaso asoma, no es pero más Venga maldito quererte, llevarte en el alma Cuando te he querido, con mi inocente, que rienda a venir Yo cuantas veces he llorado, de donde he sufrido Volverte a mi lado, con gracias así Me pides tanto, tanto, tanto Y solamente puedo darte amor Me pides tanto, tanto, tanto Y solamente puedo darte amor Y tú te pides que te huya El mar, el mar, el cielo, la tierra Y tú por qué no lo intentas A ver si lo logras Si encuentras manera Solo porque te quiero Te llevo a mi dentro Me pides tantas cosas Y no hay como hacerlo Solo porque te quiero Me pides mi reina Que te haga allá en la luna Un castillo de arena Me pides tanto, tanto, tanto Y solamente puedo darte amor Me pides tanto, tanto, tanto Y solamente puedo darte amor